La J Languages presenta Aprende los secretos de la pronunciación inglés Con profesor Logan Lección 10 Los sonidos sibilantes Hola, estoy aquí para presentar el último video de nuestro mini curso de 10 videos sobre la pronunciación del inglés. Este curso aquí complementa a nuestro curso que está teniendo mucho éxito en este momento en línea, el curso Aprende a hablar y pensar en inglés. Bueno, la pronunciación es muy importante. Sabemos todos que el inglés, a diferencia del español, no se pronuncia como se escribe, entonces puede causar mucha confusión y hasta situaciones embarazosas a las personas. Para evitar esto, se puede aprender algunas reglas básicas que hemos considerado en este curso que estamos terminando ahora. Este video concentra en los sonidos sibilantes, que es una parte importante también a la pronunciación correcta del inglés. Si no entiende todo el vocabulario en este video, no se preocupe. En este momento estamos concentrando no en el vocabulario, pero en la pronunciación. Entonces, let's get started. Vamos a empezar. El término sibilante está relacionado con silbar. Esto es porque el ruido que hace contiene un silbo. Por ejemplo, en la lección pasada, hemos aprendido pronunciar los sonidos ss y zs. Estos son sibilantes. En esta lección vamos a aprender otros cuatro sibilantes y compararlos uno con el otro. Todos los sibilantes tienen una cosa en común. El aire viaja forzadamente por el centro de la lengua y hace un silbo cuando viene forzado a pasar por los dientes. Prueba hacer los sonidos que hemos ya aprendido y nota cómo se forma el sonido. Ahora vamos a concentrar en otro sibilante. El sonido normalmente viene escrito con la S acá. La manera de producirlos es casi igual. Solo que para pronunciar el sonido ss se debe poner la lengua más para atrás en la boca. Ahora vamos a practicar algunas palabras que se pronuncian casi igual. Solo que uno usa ss y el otro usa sh. Listen and repeat. Listen and repeat. Gas. Gas. So. Show. Sue. Mast. Mashed. Seem. Shame. Ahora vamos a concentrar en otro sibilante. El sonido normalmente viene escrito combinado S-U o Z-U. G como Z emite un sonido sonora. La manera de producirlos es casi igual, solo que para pronunciar el sonido G se debe poner la lengua más para atrás en la boca. Ahora vamos a practicar algunas palabras que se pronuncian casi igual, solo que una usa S y la otra usa J. Closer Closure Pleaser Pleasure Zach Jack Ahora vamos a concentrar en otro sibilante. Ch Este sonido normalmente viene escrito combinando C-A-C. El sonido CH combina el sonido T con SH para formar el sonido CH. Ahora vamos a practicar algunas palabras que se pronuncian casi igual, solo que una usa SH y el otro usa CH. Ch Cheap 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 Catch Catch Shop Chop Chop Much Much Shep Chip 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 Cheap La última sibilante que vamos a considerar es J. Este sonido normalmente viene escrito con la J. El sonido J combina el sonido D con J. La manera de producirlo es casi igual al CH, solo que J es sonora. Ahora vamos a practicar algunas palabras que se pronuncian casi igual, solo que uno usa CH y la otra J. Choke, joke, chat, jet, chalk, jack, jar, jar, jump, jump. Ahora que conoces la diferencia con los sonidos sibilantes, continúa notarlas cuando escucha los del lenguamadre hablar. Estos videos han explicado algunas de las cosas más problemáticas para la pronunciación del inglés. Después de completar estos videos, vas a poder entender mejor cuando escuchas uno de la lenguamadre. Vas a poder hablar mucho mejor también. Vas a ver que hay siempre espacio para mejorar con la pronunciación. No te desanime, continúa escuchando y aprendiendo. Algunos consiguen aprender pronunciar una segunda idioma igual a uno de lenguamadre. Todos gustaríamos conseguirlo. Pero, recuerda que al comienzo debe concentrar principalmente en hablar de una manera que los otros entienden fácilmente lo que dices. Después, con tiempo puedes concentrar más en mejorar el acento completo. Si aplicas lo que has aprendido en estos videos, verás que realmente no es tan difícil. En poco tiempo vas a poder hablar de una manera clara y fácil de entender. Esto concluye con nuestro curso sobre la pronunciación. Esperamos que haya gustado del curso y que te haya ayudado. Para más instrucción puede visitar nuestro sitio www.legelanguages.com 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 www.legelanguages.com